Feliz de estar aquí Mi país Dios mil te estés Y dije, vamos a hablar A lo de atrás, tú no le dás nada Tú le dices la promoción Que nosotros le dijimos Que ya vamos a tocar un poco menos Para que Mantení la imagen Nos vamos a pagar por qué Vengo llamó porque no me voy a estar refiéndose Es de vacaciones que estamos Es de vacaciones No me voy a estar refiéndose Es de vacaciones Ese tipo le di loco Va a seguir Dije que no tocar los jueves Los lunes y los martes Y los mieres cuando los jueves se dan buenos Se dan buenos Hay que aprovechar Hay que aprovechar Mirad tú A suya Aventura 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 Oye, aquí ha Aventura Aventura